En este pequeño tutorial os voy a explicar cómo realizar la configuración de telefonía IP en una maqueta utilizando Packet Tracer. Como podéis ver en la figura tenemos ya una maqueta completamente configurada donde podéis ver dos teléfonos IP configurados con diferentes extensiones, la extensión 1010 en la parte izquierda y la extensión 1030 en la derecha. Para ver cómo funciona vamos a realizar una primera llamada, marcamos 1030 en el teléfono de la izquierda, le damos a llamar, veréis que suena el teléfono de la derecha, podemos desconectar y descolgar y vemos que funciona y podemos volver a colgar. Para configurar esta maqueta hemos realizado por ejemplo el conexionado que veis en la figura, definida una serie de redes, una red para datos, una red para voz con sus pools de DHCP, VLANs tanto para voz como para datos que aparecen en la parte de arriba derecha de la figura. Estos son los equipos que tenéis que utilizar, un router, un switch, tres teléfonos IP y tres hosts con esa numeración de modelos. Vamos a comenzar realizando la configuración de los hosts indicando que queremos DHCP para todos ellos, para los tres equipos que tenemos en la figura. Después vamos a realizar el conexionado de cables, vamos a conectar las interfaces Ethernet de los hosts a los teléfonos, lo cual es bastante habitual. Por ejemplo en los despachos de los profesores en la ETC tenemos este tipo de configuración. Conectamos cada uno de los teléfonos a la interfaz llamada PC de los teléfonos. Después conectamos cada uno de los teléfonos al switch que aparece en la figura. Los vamos a conectar a los interfaces 2, 3 y 4 del switch, de modo que dejaremos libre el interfaz número 1 para conectar con el router. Ahora mismo los dispositivos no están encendidos así que todo aparece apagado. Conectamos ahora el router a nuestro switch. Podéis utilizar otra numeración de puertos, pero bueno, hemos utilizado los puertos iniciales. Los teléfonos para encenderse necesitan alimentación y para ello tenemos que conectar el enchufe a la alimentación, como podéis ver aquí en este ejemplo. Tendréis que hacer lo mismo para los tres teléfonos IP para que puedan encenderse. Y una vez se encienden veréis que ya pueden dar también, se encienden las interfaces Ethernet y que los hosts empezarán a tener conexión de red a través del puerto verde. Aunque como no hay direccionamiento IP todavía no funcionaría. Vamos a ver la configuración del switch. Primero vamos a definir las VLANs. Con el comando VLAN y el número de VLAN, VLAN 10, la activamos y decimos que es la VLAN de datos. La VLAN 20 la vamos a utilizar para la VLAN de voz y la VLAN 30 para la de administración. Vamos a llamar management, por ejemplo. Después tendremos una VLAN 40 que va a ser miscelánea, donde vamos a poner todos los puertos sin configuración. Para que vayan a una VLAN en la cual no puedan tener acceso a nada. Y después una VLAN 50 que es la VLAN nativa de Cisco para intercambiar información entre diferentes switches. Vámonos a configurar los puertos. El primer puerto, el FASTER 1 que va hacia arriba, hacia el router, va a estar en modo TRUNK y vamos a decir que utilice la interfaz nativa. Bueno, después el resto de interfaces 2, 3 y 4 que están conectados a los teléfonos, las vamos a asignar a dos VLANs. Por una parte a la VLAN de datos para los teléfonos, perdón, para los hosts, que es la VLAN 10. Y después también vamos a incorporársela a la VLAN de voz. Fijaros que tenemos a los puertos conectados tanto teléfonos como hosts. Así que vamos a poner switch por voice VLAN 10. De ese modo podemos tener simultáneamente voz y datos por los mismos puertos, que serían los puertos del 2 al 4. Salimos y entramos en la configuración de todos los demás puertos que nos hemos dejado sin conectar, del 5 al 24. Los vamos a asignar todos a la VLAN miscelánea, que es la VLAN que habíamos definido para hosts que se puedan conectar pero que no están definidos dentro de nuestra red como medida de seguridad. Así que todos son de la VLAN 40. Además ponemos shut para que se desactiven y pasan todos a estado down. Es decir, esos puertos ahora mismo están desactivados. Tenemos dos puertos que habita cernet en el root, en el switch. Los vamos a poner también dentro de esta VLAN miscelánea porque no nos interesa que nadie pueda llegar con un host y conectarse a ellos y acceder a nuestra red de área local. Así que pasan todos a estado down y pertenecen a la VLAN 40. Si hacemos una revisión de las VLANs podéis ver como tenemos definidas ya una serie de VLANs, data, voice, management y miscelánea. Casi todas están asignadas a miscelánea puesto que están desactivadas y solamente las activadas tienen información. El resto de VLANs además de estar desactivadas como podréis ver están administratively down. Es decir, están desactivadas de manera administrativa. Es decir, por el administrador de red que en este caso somos nosotros. La 2, 3 y 4 están asignadas a datos y también están asignadas a la interfaz de mod. Ahora podríamos hacer un copy run start para que la configuración se mantenga salvada y que no haya ningún problema si se reinicia el switch. Vamos al router. ¿Qué tenemos que hacer para configurar el router? Primero tendríamos que entrar en el modo de configuración, decirle que bueno no queremos configuración inicial, ponemos que no. Entramos en enable, configuración del terminal y vamos a la interfaz FAS0.0. Fijaros que pongo .10 porque voy a utilizar subinterfaces, el router on stick. Para todo lo que venga etiquetado con .1q10 le voy a decir que acceda a la subinterfaz de la VLAN 10 y la dirección IP va a ser la 10.1. Para todo lo que vaya a la subinterfaz 20 le voy a decir .1q20 y le vamos a poner otra subred, por ejemplo la 21, como hacíamos en la práctica número 1. Así que ya tengo definidas mis dos subredes, para la 10 y para la 20. Para la 50 que es la de administración también voy a poder recibir información que sería la VLAN nativa y con ello ya tengo configuradas mis subinterfaces. Después de tener las subinterfaces configuradas vamos a tener que realizar la configuración del DHCP. Voy a excluir como siempre un rango de direcciones inicialmente de cada una de las subredes definidas anteriormente voy a excluir de la 10.1 a la 10.5 y de la 21 a la 25 para que el DHCP no me asigne estas direcciones IP que van a ser estáticas. Además tengo que configurar ahora mis pools de direcciones, los pools de direcciones para routers y para host y para teléfonos. Vamos a coger de los rangos que veis ahí que serían la red 192.168.10.0 y la 20.0. Empezamos con datos, cogemos el pool de datos 10. ¿Qué tenemos que definir? La red. ¿Qué network va a ser? La network 192.168.10.0. ¿Y cuál va a ser el router por defecto para esta red? Pues el que acabamos de definir previamente. Es decir, la 192.168.10.1 va a ser mi default router para esta VLAN. Vamos a la VLAN 20. Esta es una VLAN especial porque es la VLAN de los teléfonos. Los pasos iniciales de configuración son iguales. Tenemos que definir nuestro pool utilizando Voice 20 por ejemplo como nombre. Definimos el network que es el 192.168.20.0 con un barra 24. El default router como antes 192.168.21 y ahora aparece algo nuevo. Se llama opción 150 y con ello le vamos a decir a nuestros teléfonos dónde deben de encontrar su configuración. Como el equipo que configura los teléfonos en este caso, en esta maqueta, es el router, les voy a decir opción 150 y le voy a dar la IP de la red, de la VLAN de la telefonía IP, que sería la 21. Bueno, eso no es un 150, vale. De este modo los teléfonos saben que cuando quieren su configuración han de acceder al 21. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Configurar la telefonía en el router. Así que utilizamos el comando telephone service que nos va a permitir acceder al modo de configuración de telefonía. Hay que decir cuántos teléfonos hay en nuestra red, que en este caso es 3 y después entrar en modo de configuración, vale, decimos maxephones3 también y entramos en el modo de configuración. Bueno, tenemos que decirle también la dirección IP y el puerto por el cual tienen que acceder los teléfonos. Sería el 21 puerto 2000, es el puerto por defecto. Vamos al teléfono número 1. Al teléfono número 1 le vamos a poner como extensión la 1010. Al teléfono número 2 le pondremos la extensión 1020 y al teléfono número 3 la 1030. Ese es, digamos, el direccionamiento interno o los números de teléfono que vamos a utilizar en lo que se llama el plan de marcación telefónico. Ahora vamos a los teléfonos y vamos a decir qué modelo son. Utilizaremos el type y esto es un Cisco 7960, así que le ponemos el type directamente y le decimos que solo queremos configurar del botón 1 al 1, de los 3 que tienen los teléfonos para configurar, vale. Para el teléfono 2 vamos a configurar, por ejemplo, del 1 al 2 y para el teléfono 3 del 1 al 3. Esto no es importante ahora mismo, pero bueno, son extensiones que llevan los teléfonos. Después de configurar toda la telefonía, cualquiera de los teléfonos debería de poder conectarse sin ningún problema al router, recibir su configuración específica y recibir, por ejemplo, cuál es su extensión, su dirección IP y cómo realizar llamadas de un teléfono a otro. Si, por ejemplo, el teléfono 10 quiere llamar al teléfono 20, lo que hace es conectarse directamente con el router y solicitar la configuración de cuál es la dirección IP de este teléfono y realizar la conexión de llamadas. Bueno, vamos a guardar la configuración copiando la running en la start y vamos a hacer una pequeña prueba de funcionamiento. Vamos a hacer una llamada telefónica, como hemos hecho antes, de el teléfono 10 al teléfono 20, por ejemplo. De este modo, el teléfono 20 ahora está a la derecha. Pues tenemos del teléfono 10 al teléfono 20. Vamos a marcar el 10, 20, llamar y tendría que sonar el teléfono de la derecha. Sabéis que está parpadeando, eso quiere decir que se ha producido la llamada, desconectamos, descolgamos el teléfono y todo ha funcionado correctamente. Esto quiere decir que las llamadas entre teléfonos están funcionando sin ningún problema. Si quisiéramos extender este tipo de conexión a algo de mayor tamaño, por ejemplo, si quisiéramos hacer la maqueta que os propongo en la práctica, tendríamos que replicar dos veces la maqueta que veis aquí. Vamos a suponer que lo que acabamos de configurar es Burjasot y por lo tanto tenemos tres teléfonos en Burjasot, pero queremos configurar también telefonía IP en Blasco Ibáñez. Con la configuración que tenéis ahora, si conectáis esta maqueta a una maqueta que sea clonada de esta por una conexión punto a punto entre routers, podríais hacer llamadas internas, es decir, habrían llamadas dentro de Burjasot y habrían llamadas dentro de Blasco Ibáñez. Pero si un teléfono conectado a esta maqueta intenta llamar a un teléfono que se encontrase en la maqueta que sería el clon en Blasco Ibáñez, no podría. ¿Por qué? Porque los teléfonos se han registrado en el router y solo saben hacer llamadas internas a través de este router. Para que pudiéramos llamar de una red, por ejemplo esta de Burjasot, a otra similar que fuese Blasco Ibáñez, tendríamos que hacer encaminamiento de llamadas y para eso, tanto al router de Burjasot como al de Blasco Ibáñez, les tendríamos que explicar que cuando hay una extensión que sea por ejemplo la 2010, 2020 o 2030, que serían las correspondientes a Blasco Ibáñez, tiene que reenviar la llamada al teléfono de Blasco Ibáñez, que es el que sabe qué teléfono está registrado como 2010, 2020 y 2030. Por lo tanto, lo que tendréis que hacer en la práctica es extender lo que acabáis de ver ahora, pudiendo hacer reencaminamiento de llamadas. Es la parte en la cual vosotros tenéis que averiguar cómo hacer la configuración y llevarla a cabo. Al final de realizar esta sesión, como siempre, habrá un examen tipo test, que será este viernes, y en el examen tipo test habrán preguntas tanto de la configuración que acabáis de ver ahora y que tenéis que replicar vosotros en vuestro packet tracer como de encaminamiento de llamadas.